Bienvenidos a un nuevo video de Dead by Daylight del día de hoy, estaremos jugando con Adam Francis, ya que por fin lo he comprado Y vamos a realizar la misión del pase, como ven la misión que tenemos es abrir la puerta de escape una sola vez con Adam Y esta misión lo haremos aún más complicado al no usar ningún tipo de perk que nos ayude durante la partida Como ven estas serán las perk que se llevaremos, nuestro objetivo también sería usar liberación y sin nada más, vamos a las partidas Estamos en el taller Autohaven empezando nuestra primera partida del video de hoy Como saben, como les dije, quiero intentar usar liberación con Adam Woundlog Hostia Bájame Thank you very much Yo no te recomiendo que te dejes aquí, eh Ya rompen el totem, maldito cerdo ahí está bien hecho Por otro lado también ha colgado al pobre David Y yo estoy totalmente curado así que me voy a poner para el generador Yo no tengo nada para salvar a David así que como que quien dice para que de gana me voy a sacrificar, ahí está lo salvan ya Tampoco tengo misión de curar así que de momento estamos bien De momento el Bill es el que nos está carreando un poco la partida Ya que él tiene tiempo prestado será el encargado de rescatar, es un prestigio 2 Como pueden ver por su ropa Por su ropa, ropa, ropa la cual es totalmente rojita Y yo no sé que tan buena idea es una reparar este generador De momento el Bubba Creo que es el Bubba que nos hemos topado hace mucho mucho tiempo en una partida en directo Que si no lo recuerdan era un Bubba en el cual Va a colgar en este gancho y probablemente venga para acá Maldito perro, no te conviene Oh tía Cárgalo, cárgalo, ok Maldito perro, no te conviene Venga pa' usted Uba no De momento me gustaría mucho, me agradaría y me pondría Como lo quita Que Bill me rescate ya que él tiene tiempo prestado De momento todos estamos en un cuelga Menos yo que ya estoy en el segundo cuelga Maldito desgraciado Me descolgaste para matarme luego wey Está conmigo No puede ser No puede ser Hora de irnos Bill, 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 déjame curarte como autoridad, viejo Bill Ah, está a punto de ser curado Ok, ok, ok No, es muy peligroso Pero va a perseguir a Bill Entonces debo ir a bajarle yo Probablemente ya marque Ok, ya descolgaron Ok, vamos a ver Curémonos Eh, yo tengo que ir a que lo fuera Tengo autodidacta entonces Un poquito más Es que pareció un skill check, ¿no? A mí no me toquen con sus sucias manos, viejo Yo tengo el chungo y no quiero perder De momento, no sé si Bubagod está Está campeando Me importa, Bubagod Me implíme objetivo Me importa que me mates, Bubagod No me importa Mátame, no Salió mal Esta vez estamos en la granjita Colwing Empezamos otra partida Gracias por la liberación Espera, te curo, te curo, te curo Oye, oye, oye Chin, 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 chin Chinaco, chin, te curo Chinaco, chin, está viniendo No es que está viniendo Ya está aquí ¡Aaah! Correle, chino ¡No! Se manca de miércoles Lo espero bien, lo espero bien Para mí No 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 Me voy a sacar ya A ver Me saco yo solo, no me van a rescatar ustedes ¿Por qué ah? Hostia Yo de momento me voy a poner a reparar, no tengo ningún otro objetivo, ni tampoco otra meta que no sea reparar Que ya viene para acá ¿En serio? No 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 En serio hermano, esa no me daba, WTF No Y mis compañeros, eso de salvar como que no les gusta Perfecto, empezamos en el Asilo Crotus Prem, así que vamos a ver que tal nos va esta vez Me niego a reparar otro motor, me voy a ir a una de las puertas ya, me niego a reparar ese motor de ahí No Vengo Mingu, te curo No, ahí, perdón Como te curo No me importa curarle con el botiquín Visto, soy Mingu como nuevo Ahí me toca a mí llevarme la lupiada final, en serio Esto es muy bien, muy bien saldando la ventana como todo un crack en serio que la neta no entiendo porque me estaba contra estos bots parece que me dejó vete por la otra puerta chico vete por la otra puerta yo no te convengo yo no te convengo soy demasiado fácil vamos 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 cúrrele, cúrrele a ver que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí curame, curame a mi curame, curame no lo hagas no lo hagas vaya, que partida, ¿no?